Este video les mostrará cómo llegar desde Surrey o Burnaby o New Westminster o Coquitlam a la nueva dirección de la Clínica Bridge. La Clínica Bridge, como usted sabe, está aquí para ayudarle en cuestiones de salud hasta para un año, desde que usted llega, tiene un año para que le atiendan en la Clínica Bridge hasta que encuentra un nuevo doctor familiar. La nueva ubicación de la Clínica Bridge está dentro de un edificio que se llama Evergreen Community Health Center, así se llama el nuevo edificio, y la dirección es 3425 de Crowley Drive en Vancouver y el número telefónico es 604-872-2511. Entonces, hay que tomar el SkyTrain y bajarse en la estación que se llama Joyce Collingwood. Hay que tomar la dirección que va hacia Waterfront. Dice Waterfront en Vancouver, hacia el oeste. No tome el tren que va a Surrey. Va a pasar una estación importante que se llama Metrotown. También va a pasar otra estación que se llama Patterson. Y la que sigue ya es Joyce Collingwood. Esta es la estación en la que se tiene que bajar para llegar a la clínica. Ahí se baja de la estación de Joyce Collingwood, baje las escaleras, y en la calle de Joyce, camina usted hacia la dirección oeste, la que dice West Exit, salida oeste. De vuelta a la derecha. Y ahora salga de la estación de Joyce Collingwood. Camine sobre la calle Joyce y busque un cafecito que se llama Bambú en la esquina de la calle Van Ness y la calle Joyce y cruce la calle en el semáforo. Ya estando en el café Bambú, de vuelta a la izquierda y cruce la calle. Ahora busque por un letrero que dice Community Savings. Community Savings. Ahí de vuelta a la derecha. Siga caminando hasta la esquina de la calle Crowley y la calle Joyce. La calle Joyce. La calle Chase. En más de la calleier. Cruce. La calleier. Vamos a dar la calleuela. Es queja la calle Mirror. En más de la callepieza oote duikerace. Dolaan Bar desde Internet. Dola humanización. Serbслuto. Y Repsiño. La calle. Nocesso. Marques. Ya estando ahí, busque el letrero de Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo. Dice Evergreen Community Health Center. Entre y camine hacia el escritorio de la recepcionista. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center y la dirección es 3425 de Crowley Drive en la ciudad de Vancouver y el teléfono otra vez es 604-872-2511. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo. La clínica Bridge está ahora adentro de ese edificio Evergreen Community Health Center en su lado izquierdo.